Lo hace fuera del semicírculo, Nacho, ¿eh? El envío de Nacho viene para el área, entraba Antonio Medina, no pudo cabecer el rebote, le cayó para Bonifacio. La jugada sigue viva, Bonifacio mete el centro picado, el área, el cabezazo, ¡goool! ¡Benítez! ¡goool! 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 ¡El Lobo! ¡Gol de gimnasia! ¡Oliver Benita de cabeza! ¡39!